Despertame, California, despídeme de las sombras que volví. La alma que me da, la encontrarás siempre a tu lado. Despertame, California, despídeme de las sombras que volví. La alma que me da, la encontrarás siempre a tu lado. Despertame, California, despídeme de las sombras que volví. La alma que me da, la encontrarás siempre a tu lado. La alma que me da, la encontrarás siempre a tu lado. La alma que me da, la encontrarás siempre a tu lado. Despertame, California, despídeme de las sombras que volví. 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 De las sombras que volví.